A una pala le pido las características que se acoplen a mi forma de jugar, que son el control y la potencia, y sin duda esta pala reúne esas características que tanto necesito para jugar al máximo nivel. Mi estilo de juego se basa sobre todo en el control y en los momentos importantes utilizar la potencia. Yo creo que este estilo de pala se acopla a cualquier jugador porque tiene bastante control y a la vez es una pala que despide, o sea que yo creo que es una pala apta para todos los públicos. Música